Nosotros estamos acá para pedir justicia por Jacobo Ramos y Vivianas Álvarez. Queremos que realmente los jueces confirmen la preventiva porque creemos que este muchacho mostró que ya de entrada se escapó, no atendió a la víctima, dejó que murieran agonizando y creemos que la justicia tiene que ver todo esto. Queremos que él esté en prisión siguiendo todo el proceso de esta causa que él está viviendo.